Orgullosamente Gocho, de los Andes venezolanos, territorio que ha sido bastión de la lucha pacífica, democrática y cívica. Y así como los Andes venezolanos, así como Mérida, Táchira, los andinos, los Gochos, estamos luchando por el cambio político en Venezuela. Queremos ratificarle a los caraqueños y a toda Venezuela que vamos a continuar en pie de lucha. Que no hay sentencia ni poder judicial que va a impedir que el pueblo siga pacíficamente en las calles, luchando por sus derechos. Hoy se cumplen 54 días de lucha en las calles. 54 días donde han muerto hermanos venezolanos producto de la represión y la violencia generada desde el gobierno. Hemos tenido 54 días de persecución política de estudiantes, de jóvenes y hoy le corresponde a los alcaldes ahora ser perseguidos políticos. Si el régimen, si la dictadura pretende que con estas sentencias van a intimidar a los alcaldes y a los pueblos en los municipios donde hay protestas pacíficas, están equivocados. Porque nosotros vamos a seguir acompañando a los ciudadanos de nuestros municipios en la lucha por el cambio en Venezuela. A nosotros, nuestros ciudadanos nos eligieron para resolver los problemas. Nos eligieron para responder a las expectativas de nuestros vecinos. Pero también nos eligieron para estar al frente de la lucha política. También nos eligieron para evitar que la violencia se siga apoderando de Venezuela. Y por eso nosotros como alcaldes no vamos a reprimir ni atacar a nuestro pueblo pacífico que está en las calles. Nosotros como alcaldes vamos a proteger a esos vecinos que están en su legítimo derecho de protestar.